Ya no quisieras de tambor al sol, pero me gustas de corazón Hoy es un cierto rito, ahora me hecha, cuando me pongo tan cercano Tomando copas y grandes venas, y las tres veces, viene el amor Puedes seguir vaciando botellas, para darle gusto a mi corazón Llega de prudas, siento la vuelta, que ya me llevan para el patio Pero de rato, me río de verla, cuando me pongo tan cercano Hay las cantinas que odio, que ya no quedas por revalor Alguien gocita se ve en las calles, y hasta para ser un gallico Mientras te doy para pido acá, así un beso, la pasare Mientras te doy para pido acá, así un beso, la pasare Mientras te doy para pido acá, así un beso, la pasare Cuando te doy para pido acá, así un beso, la pasare Mientras te doy para pido acá, así un beso, la pasare T眠 la pasare